Buenos días, os actualizo del nuevo terreno. Está Felipe, están haciendo las zanjas, que todavía queda bastante, yo creo que va a estar dos días. Está haciendo toda la zanja esta que veis para poder tirar tubería, para traer el agua para los bederos de los animales. Aquí estaría el recinto de los caballos, las ovejas y vamos a aprovechar, vamos a hacer las otras tiradas. Esta hora nos va a costar aproximadamente unos 7.000-8.000 euros, que vamos a tener que coger de lo que hemos recaudado en las instalaciones porque está todo muy parado. Y ahora mismo sí que es verdad, hemos guardado el dinero de los vallados, estamos con la campaña de las instalaciones, con todo el mes de agosto mucha gente se va de vacaciones. Venimos de la campaña del vallado, han bajado las donaciones muchísimo, apenas están entrando donativos, más todos los gastos que estamos teniendo con Carmen, con Leño, con el veterinario y con el día a día porque han dejado de entrar donativos por los animales. Primero de todo, va avanzando, va muy lento, hemos presentado también el núcleo zoológico y hemos pedido que nos lo tramiten de urgencia porque hasta que no esté tramitado de urgencia no podemos traer los animales. Así que muchas gracias a todos de corazón, hacemos todo lo que podemos, hacemos todo lo que podemos, todo lo rápido que podemos. Y os pido que de verdad, quien nos sigue, conoce nuestro trabajo, sabe lo que hacemos, sabe que no le damos la espalda a los animales a pesar de la situación que tenemos. Quien pueda hacerse socio, a madrinar, lo necesitamos. Y quien pueda hacer un donativo, tenemos que recaudar los 150.000 euros, tenemos que pagar esto, que va a salir de ahí. Tienen que tirar toda la tubería, para el agua, bebederos de aquí, bebederos que se irán para toros, bebederos que se irán para geriátrico, bebederos de ovejas, bebederos de cerdos y bebederos de aves. Sin agua los animales no, pueden venir, sin agua los animales se mueren. Y un santuario requiere un esfuerzo económico y requiere de muchísimo trabajo. Así que os doy las gracias de corazón. Así, quien me seguís, ya sabéis que me llevaba la mamá gatita a sus gatitos, que era lo que más me hago ya de aquí. Y lo que me había generado un bloqueo de tener mi cabeza preocupada por ellos. Vamos a seguir ayudando a los animales. Os lo agradezco de corazón a toda la gente que habéis estado allí, a los que apoyáis, a los que hacéis donativos. Si no has donado, por favor, considera hacer un donativo que ayuda a los animales considerados de granja, que nadie les ayuda. Ya sabéis el caso de Carmen, cuatro o cinco días abandonadas en el campo a cuarenta y pico grados sin agua y allí la hubieran dejado morir. Y en caso de que ya no se hayáis ayudado, pues si te lo puedes permitir, pues vuelve a ayudarnos. Y en caso de que nos puedas ayudar con tus manos, estamos en Madrid, os vamos a dejar toda la información para poder venir como voluntariado. Y un abrazo gigante, seguimos trabajando, esto sigue avanzando y que os quiero un montón.